Solo de una persona, dicho de otra manera, el tratamiento que puedo seguir yo no tiene nada que ver con el tratamiento que puede seguir con José, por lo tanto, hay que mandar a hacer esas cremas. Mira, en Estados Unidos yo me di vuelta por varios spas donde iban como las celebrities, y de verdad, tuve yo la Madonna, y tiene por lo menos 5 de estos territos así. Pero la Madonna está más arrugada que diario jubilado. Yo la encuentro en la gran artista. ¿Y tú? No, está bien, pero yo no soy la Madonna. Pero me libre. Lógico. Lo mejor es cantarse, hacer cremita. Más cerca de la cámara, doctor. Hay cremas buenas en el comercio, ¿de acuerdo? Súper buenas de algunos laboratorios muy buenos que nosotros llamamos dermocosméticos. Pero si yo una señora que realmente tiene muchos hoyos, que además está manchada, que en dos meses más se casa su hija, a lo mejor le voy a dar yo recetas mías que se mande a hacer, que son mucho más potentes y más fuertes. De manera que si ella un día me dice, doctora, que se me está poniendo rojo, señora suspenda tres días y siga. Pero tú no puedes hacer eso con una crema del comercio. Doctora, ¿para qué sirve esto, por ejemplo? Yo les traje una receta de cera. Vamos a hacer un queque. Ese fue un asalto. ¿Qué? Ah, va a ser un queque. Señora. Qué grande el doctor Barreda. ¿Este todo va a ser el doctor Barreda? Sí, pues. No, el doctor Barreda es importante gracias a mí. ¡Ah, bueno! ¡Esto va! Siempre yo era una gran mujer. Señora, creas el cuento. Doctora, antes de hacer el queque, ¿nos podría contar lo de la... un poquito más sobre la máquina aquella? ¿Qué es? ¿Dónde se puede comprar? Esta máquina se llama dermobrasión. Es solo para médicos, dermatólogos y cosmetólogas. ¿De tu lado? O sea, son para médicos, no para los queques. Doctora, para los personajes que trabajan con el cuerpo, así como Felipe, que en la noche es actor. Felipe, 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 Felipe. Porque muchas veces lo agarran a palmarse y lo... Ojalá fuera esa parte. ¿Sabes dónde anda estupendo? ¿Te has visto gente que tú le saludás y estás viendo como de granitos? Esos granitos, si tú quieres alisar, anda estupendo. Yo tengo... Paciente gratis. Paciente gratis. ¿De ahí le van a sacar los granos? Paciente gratis. Consulta gratis. Yo no tengo ni fonasa ni sermena. Oye, yo quiero el polvo de Antonella y los granos también. Ya. Pagamos por esto. Lo pago por el polvo de Antonella, por el polvo de Antonella. Oye, el polvo... Mira, Antonella. Es increíble lo de los granos. Se va pasando, mira. A mí me da da miedo. Vamos viendo. A ver, Lola, ¿qué va? Se va viendo, pero mira, más blanco, pero mira. ¿Sí o no? Ay, qué rica la sensación. Se pasó. Oye, un aplauso para la doctora Patricia Cerda. Es increíble esta mañana. Oiga, qué bueno que salió esto y yo lo hacía con la escofina. Yo quiero ver el láser. ¿A dónde? El láser. En pantalla lo tengo. No hay un láser. Lo tengo... Lo grabamos. Es que yo quiero por lo menos que la gente conozca qué es lo que es un láser. ¿Lo tiene, señor director? Es que sabes que no lo tenemos ahora. Se lo prometemos la próxima semana. Adelante, el hombre láser. ¿Qué es eso?